Precupación, algún nuevo color, que luego te pondrás, y los tres coquetas, las lágrimas, empañar a visión, y no daré un rincón de mi viejo maniquí, aquella que yo quise. Gracias por el aplauso. Aplausos, sí. Y dime tú, ¿por qué me abandonaste? Ocaso lograste las cosas que soñabas, no viste con mi ganas, yo trabajaba, ya no te descanso para darte mi abrigo. Ocaso, ocaso no entendiste que te amaba. Como te amo un amante, como quiero un amigo, mas tú, creíste que reina, que yo este esclavo, que debía darte todo y así, es que te di mi honor, en hola, te regaló todo, te di mi sangre, mis sentidos, tus caricias, y tú todo lo tomaste.